Hablamos ahora de algo más agradable y es que ya ha comenzado a montarse, a instalarse en la Glorieta Gabriel Miró, el castillo de las fiestas de moros y cristianos para este año 2019. Si se han dado una vuelta por esa zona de la Glorieta habrán podido observar cómo se está instalando esa gran infraestructura que pronto se convertirá en castillo. El pasado año la toma del castillo estrenó la colosal estructura que acaparó la atención de todo el público y causó gran sorpresa, además de por sus grandes dimensiones, por el espectáculo, piro musical y hologramas que se desarrolló en el evento. Está previsto que este año el castillo sea exactamente igual y todo se desarrolle de la misma forma que el año pasado. El montaje del castillo festero para las fiestas de moros y cristianos de Orihuela ha comenzado a primera hora de esta mañana a instalarse en la Glorieta Gabriel Miró. El próximo 17 de julio, tras la celebración de la guerrilla de la pólvora, a las nueve y media de la noche, comenzará la representación del pacto de Teodomiro y a continuación, con mayor impacto al año pasado, el disparo de fuegos artificiales con audiovisuales de última generación, entre otras sorpresas. También como novedad este año se prevé que la Glorieta Gabriel Miró albergue durante toda la semana de las fiestas un precio de barco gigante como punto de información turística.